Hola a todos los que nos acompañan a esta hora, nuevamente les damos la bienvenida a un nuevo especial de Flash Informativo. En esta oportunidad tenemos los balances de las diferentes comisiones que hacen parte del Congreso de la República y nos acompaña la senadora Claudia Pérez Giraldo, quien hace parte de la Comisión Cuarta, una de las comisiones económicas que hacen parte del Congreso de la República. Senadora, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias por invitarme, muy contenta. Senadora, quisiera que nos cuente en lo corrido de este periodo, cuáles son los avances que ha tenido la Comisión. Bueno, creo que todo Colombia y todo el mundo nos ha visto que hemos estado pero firmes, trabajando horas como muchas personas de pronto no lo pudiesen creer, pero tratando de sacar adelante un país. Hemos tenido unos logros importantísimos como la aprobación del presupuesto general de la Nación, un presupuesto nunca antes visto. Estamos hablando de 405.6 billones. Es una cifra grandísima, una cifra que nos da una oportunidad de gestionar y de apoyar, como dice nuestro presidente Gustavo Petro, a las clases menos favorecidas. Y para que usted conozca más detalles sobre la discusión del presupuesto general de la Nación, los invitamos a ver el siguiente informe. Como un hecho histórico, destacó la bancada del gobierno hacer la tarea legislativa, avanzar en una nueva ley de presupuesto que se ocupará de los más necesitados y dotará de recursos económicos a los habitantes del campo colombiano. Lo bueno del presupuesto es el incremento que le han hecho al sector agrario del país. El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Hacienda ganan unos aspectos muy importantes presupuestales. Cuando tú inviertes en programas contra el hambre y además le das como se le da ahorita, anticipo, 80 mil millones de pesos a los productores de alimentos, estás luchando contra la inflación como quiera que los alimentos juegan un papel muy grande dentro de la inflación en estos momentos. Igual si se da subsidio al sector energético, se está contribuyendo, digo, para el pago de la factura, se está contribuyendo en el mismo orden. Lo positivo del presupuesto es el aumento en el recurso de la nación para todo el tema agrario. Primera vez en la historia de Colombia y esto sí marca un hito en que es un presupuesto general de la nación que tiene muy en cuenta sobre todo la Colombia profunda. Y digo la Colombia profunda porque los recursos aumentaron, aumentaron para los departamentos como el Baupés, el Guainía, Araucan, estos departamentos, Guaviare, Meta, aumentó el presupuesto hacia estos departamentos. Pero algo muy importante es la primera vez que tenemos un rubro de más de un billón de pesos para hacer inversión en vías terciarias, para conectar a nuestra querida Colombia. Complementando los 405.6 billones de pesos aprobados en el nuevo presupuesto, el gobierno del cambio anunció la presentación de una adición presupuestal el próximo año 2023. Senadora, aparte del presupuesto general de la nación, quisiera que nos destaque, no sé, dos o tres iniciativas que pues hayan sido las más fuertes durante este periodo. Pues no, la aprobación también del presupuesto bienal de regalías, 31.6 billones, si no me equivoco, 31.3, perdón, hace parte del crecimiento que le ofrecemos a un país y de cómo vamos a trabajar por él. Con respecto a la reforma tributaria, senadora, quisiera que nos cuente, ¿usted qué opina de esta reforma que recién se aprobó y que ya sancionó el gobierno del presidente Gustavo Petro? Como lo decía nuestro presidente casualmente el día de ayer, era necesaria esta reforma tributaria. Es el momento de que quienes tengan o podamos tener más, podamos apoyar a quienes menos tienen. Toda reforma trae sus dificultades, pero yo creo que en poco tiempo vamos a empezar a ver resultados y resultados favorables de las personas, como decimos nosotros, o como dice nuestra vicepresidenta, los nadies y las nadias. A propósito de este tema, los invito a ver la siguiente nota. En histórica jornada, el presidente del Congreso, Roy Barrera, se consagró como el líder y conciliador de la primera reforma tributaria del cambio. Gracias a todos los partidos de gobierno, pido a la opinión pública que comprendan el esfuerzo, el compromiso y la gratitud que nosotros compartimos con todos los partidos de la coalición que han acompañado la agenda del cambio de Gustavo Petro con una mayoría sólida, fuerte, a prueba de todo tipo de mentiras, de menciones, de distorsiones. Aquí está la bancada mayoritaria del presidente Petro garantizando el cambio, porque el cambio son las reformas que hace este Congreso. Con equilibrio y garantías a la oposición, la nueva ley de justicia con equidad social pasó a ser otra promesa cumplida en favor de los más necesitados en Colombia. El Senado de la República ha cumplido con el primer propósito del presidente Gustavo Petro, una reforma para la equidad. Lo saben los pobres de Colombia, los vulnerables, los jóvenes ninis, lo saben las mujeres cabeza de hogar que no tenían posibilidades de renta mínima, los ancianos, millones de ellos que no tienen ni siquiera esperanza de pensión, son ingresos para cerrar la brecha social. El presidente Petro dijo tres cosas que significan el cambio, paz total, justicia social, justicia ambiental, la paz total avanza. El gobierno, en cabeza del ministro de Hacienda Antonio Ocampo, también proclamó el triunfo de la unidad para favorecer a los estratos menores, grabando a los estratos altos. Esta es la reforma más progresiva de la historia. Aquí hay, obviamente, algunos sectores que van a pagar más impuestos, pero esos sectores son todos de altos ingresos. Y por lo tanto, esperamos que esos recursos y que ellos se comprometan con esta contribución precisamente por su aporte al desarrollo social de Colombia. Y es el momento de hacer una pausa en Flash Informativo. Los invito a ver los siguientes mensajes institucionales. Ya regresamos. ¿Quieres conectarte con el Congreso del Cambio? Ubica el Canal Congreso en los siguientes cable operadores. DirecTV 139, Movistar 100, Claro 124, ETV 268, Tigo 098, YouTube Canal Congreso. Recuerda que en el Canal Congreso podrás tener información de primera mano con el Flash Informativo, conocer a los senadores a través de rostros del Congreso y disfrutar de la música y el arte en el Congreso Escultura. Canal Congreso, el Congreso del Cambio. ¿Conoces la relación entre el arte y la política? Descubre los diferentes puntos de vista de nuestros artistas y su trayectoria en el Congreso Escultura. Todos los sábados a las 11 y 30 de la mañana, con repetición los domingos a las 3 de la tarde por el Canal del Congreso. Hola amigos, el granjero llega a las pantallas del Canal Congreso. ¡No se lo pierdan! El granjero, sábados y domingos a las 11 de la mañana por Canal Congreso. Detrás de una vocación hay una historia por contar. Rostros del Congreso, un espacio para conocer el lado humano del Legislativo. Encuéntralo los sábados a las 7 p.m. por el Canal Congreso. ¿Cuáles son los retos que tiene la Comisión Cuarta para el próximo periodo? ¿Qué proyectos les quedaron ahí pendientes? El más grande, el plan de desarrollo. Tiene plan de desarrollo y la adición presupuestal. En esto estamos ya empeñados. Creo que el 5 de febrero ya estaremos de nuevo de regreso para empezar a trabajar en este tema. Bueno, senadora, tengo entendido que aparte de ser miembro de la Comisión Cuarta, también es vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Quisiera que nos cuente de ese trabajo que realiza usted desde la Comisión de Derechos Humanos. Es una comisión en la cual, cuando me ofrecieron pertenecer a ella, no lo dudé. Tiene que ver inherente con el ser humano. Nos ha llamado la atención la forma en la cual los colombianos nos requieren en sus territorios. Eso es lo que estamos haciendo, visitando territorios, llegando a las comunidades, viendo las dificultades que están viviendo, el hambre, la falta de oportunidades, la falta de atención del Estado, lo que venían. Entonces, son unos sentimientos encontrados, porque encuentra uno, pues valga la redundancia, perdón, pero encuentra uno situaciones muy difíciles, que le hacen entender a uno y le hacen sentir la felicidad de levantarse todos los días a luchar por un país como lo estamos haciendo. Senadora, en medio de esos recorridos en esas regiones, en esos territorios, como usted lo dice, ¿cuál ha sido de pronto un mensaje que le llega al corazón de esas personas con las que comparte en su día a día? Ayúdenos. Ayúdenos. Esa es la palabra que todos nos dicen. Por favor, ayúdenos. Miren que no tenemos, y empieza, como decimos la carta del niño Dios, pero es real. No tenemos vías, no tenemos escuelas, no tenemos salud. Los ancianos no tienen atención. No tenemos la forma de salir adelante. Nuestros niños no tienen educación. Hay un sitio donde hay 50 niños y 5 pupitres. ¿Qué hacemos con esto? Entonces, uno llega a escuchar el clamor de nuestros colombianos. La gente necesita el hambre. La gente no come en Colombia. O sea, la gente si come una, no comen dos veces. Y eso, y estoy hablando de mal comer. De pronto una guapanela, un pan. Eso para muchos colombianos es el alimento que se llevan todos los días a su organismo. Entonces, por eso estamos luchando nosotros. Para un país que sea realmente equitativo. Un país que nos dé la oportunidad a todos. Y vuelvo y lo recalco. Quienes tengan la oportunidad de dar más o de apoyar más, deben ser quienes deben hacerlo. O debemos hacerlo. Senadora, ¿desde el Congreso de la República actualmente hay alguna iniciativa en este sentido para ayudar a las personas en todas estas problemáticas o situaciones que le manifiestan en su diario vivir? Son muchas las cosas que yo te podría contar. Hablando, por ejemplo, del tema de la educación, hablamos del 360. El 360 no significa que yo te dé una beca para estudiar. Porque nada hacemos entregando una beca para estudiar cuando no tienes acceso al transporte para llegar a estudiar. Cuando no tienes tu estómago con algo para poder entender. No tienes unas vías de acceso para poder llegar. Entonces, en eso estamos luchando muchísimo. Un país educado es un país que progresa. Eso lo sabemos. Tenemos espejos de países donde las personas son educadas y el país va en progreso. Entonces, esa es una de las... De los pilares más importantes que yo he visto. También he visto el tema del campo. Nuestros héroes. Porque ustedes saben que también nuestros héroes en la pandemia fueron los médicos. Obviamente. Ellos se expusieron por nosotros. Pero nadie volteó la mirada hacia el campo. Habían unos hombres que estaban labrando la tierra y buscando que a cada colombiano le llegara el sustento, así sea, de una papa, de una fruta. Ellos también son nuestros héroes. Es encantador lo que estamos haciendo ahora, volcando nuestra mirada hacia el campo. Los campesinos son nuestro pilar también en este gobierno. A propósito de este tema, los invito a ver la siguiente nota. Mediante concertación entre el Congreso y el Ministerio de Hacienda, se logró incluir en el presupuesto del próximo año recursos para avanzar en la recuperación del sector campesino, robustecer el desarrollo rural e inyectar dinero para dar vida plena al Banco de Tierras. Y ahora en el debate con el Congreso, pues, hubo unas adiciones interesantes, muy reclamadas por los miembros del Congreso. Yo diría que la más importante fue en vías terciarias. Que es un capítulo muy importante, además del desarrollo rural colombiano. Pero también hubo unos recursos adicionales para vivienda urbana, rural y agua. Y para deportes, también unos recursos adicionales que los pone ya por encima del presupuesto del año pasado. Y alguna aclaración sobre dónde van los recursos de desarrollo rural. Donde la Agencia de Desarrollo Rural, que es la que hace los programas para la economía campesina, digamos, tiene un fortalecimiento muy importante en el proyecto. En fin, creo que, digamos, este diálogo con el Congreso ha sido muy positivo. La Agencia Nacional de Tierras también tiene unos recursos adicionales importantes. Y esperamos que ya comience, digamos, la adquisición de tierras para cumplir, además, el acuerdo, el primer acuerdo de La Habana. Aportar a la convivencia y desarrollar capítulos importantes del proceso de paz. Y es el momento de hacer una pausa en Flash Informativo. Los invito a ver los siguientes mensajes institucionales. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Senadora, también hace parte de la Comisión de Paz. Quisiera que nos cuente cómo van esos avances en ese camino hacia la paz total. Nosotros somos muy positivos en cuanto a esto. Ya hemos tenido varias reuniones. De hecho, hace poco tuvimos una con unas personas, unos agregados de otros países, donde nos decían que nos felicitaban en cierta forma, pero también nos decían que teníamos que tener cuidado porque la línea de la paz total es muy delgada, ¿ok? Y que debíamos trabajar como país porque realmente se llegue a la paz, pero volvemos a lo mismo. Cuando tenemos tantas dificultades, cuando tenemos tantas falencias, tantas necesidades, es muy complicado llegar a una paz. Yo de verdad estoy comprometida y sé que en mi partido estamos comprometidos con el apoyo al gobierno. El mismo gobierno sabe, el mismo Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro, sabe porque yo se lo he dicho, se lo he manifestado las pocas veces que he tenido la oportunidad, porque él está muy agobiado en su trabajo, de decirle que cuenta con nosotros. Unos seres humanos que venimos a trabajar de la mano de él para apoyar al país. Culminó la primera ronda de negociaciones de paz entre el gobierno nacional y el ELN desarrollada en Venezuela. Que ha quedado puesta la base esencial de la negociación. Hemos puesto la casa en orden, examinado cuáles son las reglas del juego que debe observar cada delegación en la mesa. Con la reanudación del diálogo se sumarán otros países, entre ellos Alemania, España y Suiza, como acompañantes del proceso, además de Chile y México como garantes. Hemos llegado a cuatro acuerdos que consideramos fundamentales. El primero, el funcionamiento, la institucionalización de la mesa, es decir, cómo vamos a funcionar de aquí en adelante, el papel y los compromisos, competencias de las delegaciones, también de los países garantes. En segundo lugar, una agenda que ha sido ratificada y en algunos puntos especiales se han incorporado temas que consideramos de especial relevancia. Estos están en redacción. En segundo lugar, acuerdos sobre las dinámicas humanitarias, lo que hemos llamado alivios humanitarios de emergencia y finalmente todo lo relacionado con la pedagogía para la paz y las comunicaciones. Cabe destacar que durante este primer ciclo de negociaciones, desde el pasado 7 de agosto hasta la fecha, el ELN ha dejado en libertad a 20 personas entre civiles e integrantes de la fuerza pública. Senadora, ¿cómo calificaría usted la gestión del gobierno, del gobierno del cambio hasta la fecha? Yo la calificaría muy bien. Nosotros esperábamos muchísimas críticas. Y ayer, casualmente, que ahorita te comenté, estuvimos en Palacio y, claro, hay críticas, como en todo. Pero realmente se ha avanzado. Yo creo que también es muy a priori. El presidente se posicionó ahora el 7, 7 de agosto. Es muy corto el tiempo para que podamos, claro, es que no le podemos exigir. Es que creo que en la vida real a todo el mundo le dicen, usted entra a un trabajo y le damos dos meses de periodo de prueba. Eso es lo que estamos haciendo, aunque él no está en periodo de prueba porque es un hombre que ya venía estructurado en temas de política. Entonces, yo lo que estoy segura es de que a corte del primer semestre de 2023 vamos a tener unos muy buenos resultados. Senadora, pues ya para ir cerrando nuestra entrevista, quisiera que le envíe un mensaje a todos esos colombianos que nos están viendo hasta ahora en Flash Informativo. Bueno, decirles que desde este Congreso de la República estamos mujeres como yo, porque somos varias mujeres en el Congreso, comprometidas con ustedes, comprometidos con ustedes, Colombia, con todo un país. Y que el Señor Jesucristo, soy muy creyente y por eso quiero darles desde mi corazón una bendición muy grande. Que Dios los acompañe y sé que el año entrante va a ser un año maravilloso para todos, sobre todo llenos de salud, que es el mayor tesoro que podemos tener en nuestra actividad. Senadora, muchas gracias por acompañarnos en Flash Informativo. Esperamos que en el próximo periodo nos acompañe para ampliar todos esos retos que se vienen con la Comisión Cuarta, todos esos temas económicos que son relevantes totalmente para el país. A ustedes, muchas gracias. Siempre a la orden y dispuesta a que nuestra gente tenga de primera mano la información que estamos gestionando desde el Congreso y el trabajo que hacemos día a día. Senadora, gracias por sus bonitos deseos para todos los colombianos y muchos éxitos con todos esos desafíos que se vienen de ahora en adelante. A ustedes, muchas gracias por la sintonía. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.